Cien años mil y cuanta ventas, la peiza y cola bueno Como un aventurero se gusta ver a seguir Si hay el quebrantadín, se va a ir a mi descamo La leyante más del lado, ahí no la vuelva a sufrir No hace suerte y más voy, hay por la venta en la peiza Hay cola bueno con problemas, tapetantes más años Si hay jugante ojo, aeja huese y nurama Siempre nadie equivocaba, no huele con el amor El amor se me juraba, era todo un engaño Hacia y con enamorado, te sacume mora el Pero anga ojezapé, una luz en mi camino El error acorregido, se bota de mi vacué Si hay un mil y cuanta ventas, ya hay memas decidido Si hoy me de en el destino, se le peiza o elegir Daico y se de AVEI, peja huele desdichado Diversión se hace caro, hay un nuevo eterno Diversión se hace caro, hay un nuevo eterno Si hoy me de en el destino, se le peija un��